Vamos a comprar 500 pipas nuevas, cada una de 60.000 litros, para que no falte la gasolina en la Ciudad de México. Vamos a resolver eso. Claro, lo mejor es el ducto, el más barato, pero ahí vamos a tener de reserva, cuando se requieran las pipas. Entonces, nos pinchan el ducto, hay sabotaje de Tuxpan a Caposalco, 300 kilómetros, 500 pipas, a meter toda la gasolina y el diésel que haga falta en el Estado de México y en la Ciudad de México. Así vamos a resolver, en definitiva, el problema. ¡Gracias!